¡Qué bueno que estás conmigo! ¿Quién ha visto que los espías quieren ser famosos? Toda la vida los espías no han estado ocultos para que no los descubran. Espionaje no es de esconderse o yo me estoy volviendo loco. La gente está enloquecida. Ahora los espías quieren ser famosos y quieren ser espías. Y vuelve el ímpetu de los mejores espías, dicen los cálidos como este oso, los espías rusos. Y nos recuerdan la trama rusa, los escándalos, los conflictos, la colusión en los Estados Unidos y en otras partes del mundo por temas de espionaje. ¿Cómo trabajan las personas que pagan o patrocinan los espías? Envían notas que van en la dirección contraria al objetivo. Por ejemplo, los rusos están diciendo a nivel de prensa, destacando los titulares. Científicos rusos logran obtener por primera vez anticuerpos capaces de neutralizar el coronavirus. El que lee esta noticia dice, oye, los rusos ya tienen la solución, están cerca, son también una potencia. Uno cree en sus posibilidades de desarrollo. Cuando entras en la noticia te explican que el mérito se lo llevan los especialistas del Instituto de Biología Molecular, ubicado en la ciudad de Novosirvich, en Rusia, los anticuerpos obtenidos, los rusos, son tan capaces que bloquean la interacción del virus y el receptor de células ACE2, evitando la penetración en las células objetivo, o sea, evitan que el virus entre al objetivo. ¿Con quién lo probaron? A lo mejor lo probaron con la momia de Lenin antes de venderla. Puede ser. Pero cuando uno lo contrasta con las otras noticias, te encuentras con que al mismo tiempo, una élite de hackers rusos están intentándose robar la vacuna del coronavirus que tienen casi lista los ingleses. Pero si ya ellos tienen la de ellos, ¿para qué quieren robársela de Inglaterra? ¿Es verdad o es mentira? ¿A quién vamos a creerles? ¿Cómo están trabajando estos hackers? ¿Dónde se están metiendo? Bueno, ahora ellos han ido cambiando de nombre y tienen el rostro de este osito ingenuo, cálido, cariñoso, con todas las insignias del poder que nos recuerdan esas estrellas rojas, los símbolos del Kremlin. Esa estrella es la misma estrella del tren estrella que atravesó toda la Unión Soviética en los días en los que Trotsky llevaba la imagen del poder y la hegemonía rusa levantando el ímpetu de las tropas, llegando a los lugares donde los soldados estaban muriendo de hambre, donde él les decía deben seguir luchando por la revolución soviética. En cuanto un soldado levantaba la mano y decía tenemos hambre, no estamos en condiciones de seguir en la guerra, la respuesta de Trotsky era darle un tiro en la cabeza delante de toda la soldadesca como para que entendieran que iban a morir o morir, pero no iban a rendirse. Eso es lo que me recuerda, esa estrella en la cabecita del oso tan lindo de los tantos nombres. Pero ahora el oso tiene un hijo, el hijo se llama APT29 y no es una banda de delincuentes, no, es un personal bien formado, altamente calificado, es imposible lograr ese nivel de instrucción si no tienes un gran respaldo monetario para formarte y se dice que estos son los nietos de la KGB soviética. ¿Quiénes lo han probado? ¿Quiénes saben en realidad la evidencia del APT29? Los servicios de seguridad de los Países Bajos son los únicos que han logrado penetrarlos de la mayor manera, han logrado espiar a los espías, han logrado entrar en ese marco de restricciones que establecen los protocolos del espionaje. Y lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, lo que pasa es que los bisnietos de la KGB todas las semanas se cambian el nombre y cambian los protocolos, la lista de nombre que tengo es enorme. Se han hecho llamar Cosy Beer, que es el tema del oso, el oso cálido, Office Monkeys, o se han pasado de ser osos a monos, se han llamado Cosy Car, en referencia a los vehículos, se han llamado los Duques, se han llamado Cosy Duque, pero son exactamente lo mismo, una empresa de ciberseguridad que está entrando en todos los propósitos. Cuando buscas bien la traza, dicen los holandeses, que es una traza que al compararla en cuanto a la data de información, coincide básicamente en muchos de sus elementos, con la operación que comenzó en el año 2014 y que tuvo como objetivo primordial por parte de la Federación Rusa, la de intervenir en temas del Partido Demócrata de los Estados Unidos, la de intervenir en los procesos electorales, la de dominar y tener información y acceso a las fuentes de la Casa Blanca. O sea, que la Guerra Fría se ha vuelto a poner caliente, nunca estuvo tan fría, siempre estuvo funcionando. Lo mejor de esta historia es que, por supuesto, los organismos de seguridad rusos nunca van a reconocer que su hijo APT-29 existe. O sea, APT-29 es huérfano. Sus padres no lo reconocen como hijos y están entrando en los temas del hackeo a nivel global. Se dice que han entrado, los ingleses han salido ofendidos y lo han corroborado Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. Han dicho en un comunicado que APT-29, más conocido como el oso amistoso, está entrando en los estudios más avanzados de estos países que he mencionado para robarse la información a ver quién es el que primero da el golpetazo con la vacuna del coronavirus. Mientras tanto, las agencias de noticias rusas contraatacan con estos frozen, con estos helados, con estas chupetas, con estos caramelos, para que los bobos los disfruten. En el que te dicen, científicos rusos logran obtener por primera vez anticuerpos capaces de neutralizar el coronavirus. Están a dos pasos de la vacuna al mismo tiempo que se están robando la información de Inglaterra, Canadá y el Reino Unido. ¿Tendrán los APT-29 algo que ver con los hackeos que han electrizado y puesto a sufrir a Twitter, la pobre, la menesterosa, la que quiso moderar los contenidos de todos y pasó de ser moderadora a ser hackeada? ¿Por qué ahora Twitter se ha demorado tanto en restituir las cuentas de los personajes o personalidades que fueron hackeados? ¿Qué criterio estableció Twitter para ordenar cómo le restituye la cuenta a los hackeados? Si todos fueron hackeados, ¿por qué debo restituir primero la cuenta de Joe Biden que la de Donald Trump Jr.? ¿No están en la misma bolsa? ¿No son todos víctimas del hackeo? ¿Tendrá algo que ver con los hackers que están en busca de la información del coronavirus? ¿Habrá sido este un hackeo orquestado desde Rusia? ¿Por qué si este organismo que hackea y que vienen siendo como los bisnietos de la KGB en el 2014 hicieron solamente intromisión, presunta intromisión en los temas del Partido Demócrata, ahora lo mismo hackean a queos que troyanos? ¿Buscan en realidad el coronavirus? ¿O este oso será mucho más que un oso perezoso, alguien que está escarbando en las esencias de potenciar todo este desorden mediático que tiene a la gente descontenta, embravecida, polarizada y en las calles, intentando echarle la culpa de todo lo que sucede al presidente de los Estados Unidos? Se los dije en español, pero las preguntas muy probablemente fueron escritas en ruso. Solo que aunque no hablemos ruso o no sepamos las verdaderas intenciones, porque en temas de seguridad hay muchas limitaciones con los informes y hay muchas bombas de humo para dejarnos ciegos y no ver en realidad lo que hay que ver, si nos sirve como alerta, porque no somos bobos y estamos siendo víctimas de una guerra en la que los misiles son la desinformación, las bombas son las redes sociales y los países, los países son cualquiera. Pausa y volvemos.